Hola, mi nombre es Melisa y soy una de las ganadoras del concurso ¿Quién eres de Yabra? Soy argentina pero vivo en Santiago de Chile hace casi dos años y retomé el running que había abandonado hacía mucho tiempo y ahora estoy full motivada sumando más kilómetros. Con Yabra Coach puedo correr libremente sin la incomodidad de un cable y escuchar mi música favorita durante varias horas. Es como tener un entrenador personal que me acompaña todo el tiempo y que me permite contar mis repeticiones e incluso personalizar mis entrenamientos según al ejercicio que quiera hacer. Sin duda el Yabra Coach es un gadget que quiero utilizar. Mi nombre es Melisa y soy Yabra.